Deja que la melodía inesperada te... ¡Estoy siendo oprimido! Divertidos como Meme Brasilero. ¡Wuacata! 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 Una diecinueve minutos de la tarde. Lanzamos tres Huacatas porque tres Huacatas se merece nuestro invitado de hoy. En la escala de Huacatas, tres es el más alto. Tres hasta ahora el más alto. Que le damos un invitado cuando nos emociona mucho que esté aquí. Sí, o sea, nos hemos entrevistado, por ejemplo, a Arango. A Arango se llevaría tres Huacatas. Quizás cuatro. No, no lo sabemos. Lo sabremos cuando lo entrevistemos. Pero tres Huacatas se lleva este director creativo venezolano, realizador audiovisual, artista visual también lo podría llamar, Daniel Alpernia, que está con nosotros directamente desde Barcelona, España. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo está la cosa, brother? Así es, ¿qué más? ¿Cómo están? Están todo bien por acá, la verdad. El día hoy está aquí increíble. Son las 7 y 20 de la tarde, pero está como si fuese verano y realmente se supone que estamos ahora en primavera. Pero bueno, todo muy bien por acá. Tuvieron unos días lluviositos, ¿no? Por allá. Sí, sí, tuvimos unos días. Bueno, ayer y anteayer fue heavy, pero hoy está... La verdad es que Barcelona es como un fenómeno. Y de hecho, viendo a Daniel en el Zoom, y ustedes lo pueden ver a través de la señal de YouTube, está más mediodía a las 7 de la noche en Barcelona que como está Caracas a la 1 y 20 de la tarde. Pero además, quizás, es como, ¿sabes? Este trend que hay en X donde la gente dice, no viste, no sé quién es Shakira. Y que no, sí la oíste. Y te proceden a despedazar algunas cosas donde seguramente la oíste. Bueno, y pasa lo mismo quizás con el trabajo de Daniel. Así es. A lo mejor el trabajo de Daniel, pero Daniel no. Pero, por ejemplo, viste el video de Vinicius con los Nike TN. Daniel, viste el nuevo video de Jerry D. Daniel, viste una cobertura increíble y piezas audiovisuales que estoy seguro. Esas son las dos referencias más pop que ahorita puedo comentarles. Pero, Daniel, ¿cómo describir tu trayectoria? ¿Cómo llegas a Barcelona y cómo empiezas a, cómo se ha ido desarrollando este camino que te tiene trabajando con gente top en España en este momento? No, bueno, es una larga historia, pero para resumirlo un poco, yo en Venezuela estaba desde el 2015 a full en la universidad, haciendo full como experimentos visuales siempre, cortometrajes, movidas, más que todo dirigido a las redes sociales y después, o sea, y tenía mucho, siempre estoy como súper influenciado por la música, siempre estuve influenciado por los videos musicales y como que fue la manera mía de entrar al, inconscientemente entrar a hacer más cosas, experimentar más, más, crecí de usar las cámaras, usar los efectos, usar los programas de edición con mis amigos, haciéndole los videos y, bueno, entre todas estas cosas, me topé con Vic Soto cuando estaba empezando y ahí, bueno, de ahí para adelante se fue todo, porque justamente cuando me topé con él, le hice uno de sus primeros videos, de sus primeros videos y de ahí en adelante hice el segundo, el tercero, hicimos con él muchísimos videoclips que ayudaron muchísimo en su carrera y de ahí fue donde conocí a Jerry D y Jerry D, todo esto mientras también estaba en la universidad y paralelamente trabajando en una agencia. Pero eso te iba a dar problema, pero eso fue estando aquí en Caracas, porque entiendo que antes de Barcelona estuviste en Colombia. No, estuve en Caracas, estuve en Caracas, o sea, soy de ahí y ahí estuve durante toda la universidad, toda mi infancia y todo y justamente cuando empecé a trabajar con Jerry D fue que nos empezamos a mover a República Dominicana, a Colombia, estuvimos como por temporadas, incluso vinimos a Barcelona, estuvimos tres meses acá con Jerry D, que cuando él estaba trabajando con Nacho y estábamos como, tenía Nacho, yo estaba haciendo los videos a Nacho y tenía a mi colega que estaba, mi amigo de trabajar conmigo en ese momento que estaba con Jerry D y los dos estábamos como a full haciendo cosas con Jerry, ahí seguía trabajando con Vic Soto algunas cosas, pero más que todo con Jerry y ya de ahí en adelante pues empezaron a llegar a un montón de proyectos. Incluso yo vine para acá, para Barcelona, yo estaba en Venezuela en el 2019, en esto que te estoy diciendo, como viajando a varios sitios, que hace unos dos meses, tres meses, y vine a Barcelona en enero del 2020 para un proyecto, tenía un proyecto en enero del 2020 y me lo cancelaron, me lo pasaron para marzo y vine en marzo y vine a hacer, o sea, me vine con mi mochila para hacer un video acá y me quedé encerrado acá por el COVID y de hecho Jerry se vino también porque íbamos a hacer un video aquí con él aparte y nos quedamos encerrados acá durante seis meses. Qué loco decir ahora que es clásico. Sí, que además cuando la gente pone enero 2020, ya tú sabes que aquí viene el plot twist en la historia. Claro, no, porque dice que yo vine con mi mochilito, yo me fui por tres días, men, y después, bueno, casado con una barcelonesa. No, pero perdón que te interrumpí. Y que me compré un PUC. No, literal, fue así, o sea, fue como que vine con mi mochila, y me cansé, o sea, el día que me dijeron, mira, se canceló tu vuelo, ese mismo día me dijeron, mira, hay un COVID, hay un virus, tal, loquísimo, y bueno, me quedé acá, y ya después de los seis meses, cuando ya estaba acá, dije, bueno, olvídate, me va a quedar aquí establecido. Estábamos durante el COVID haciendo muchas cosas también, o sea, no paramos. Sí. Yo como estaba ayer de acá, hicimos un montón de cosas, y entre esas cosas que hice, quiero hacer este inciso acá, que es importantísimo, entre esas cosas que hice, pues yo estaba acá como loco, enviando e-mails, y estaba como loco. Y la primera vez que yo vine para acá, en el 2019, con Nacho, conocimos a Norman Capuzo, que es un promotor de fútbol, es duro, y él en ese momento estaba con Tomás Rincón y con Peñaranda. Ok. Y ahí estuve con ellos como cinco días seguidos, con Nacho, haciendo unos videos, y conocí al promotor, al otro, al otro. Y en el COVID, cuando me quedé acá, lo primero que hice fue escribirle a toda esta gente a tope, y bueno, hicimos un par de cosas como bien pequeñas con algunos futbolistas en el COVID, y ya después del COVID, que ya yo me establecí acá, empecé, bueno, a hacer todas las demás cosas que pueden ver. Y ahí justamente, y ahí llegamos a una parte que creo que se nos hace muy interesante, que es esta estética que el deporte, en los últimos tiempos, sobre todo gracias al crecimiento de redes sociales y de la importancia que se ha vuelto para las marcas individuales de cada uno de los deportistas, los deportistas han tomado de la estética de videos musicales para contar sus historias de deporte. Pero eso viene de la estética del videoclip. O sea, es como que ellos van a presentar sus firmas como si fuera un videoclip, y van a presentar un prepartido en el caso de un videoclip. Ahorita, Eder Militado acaba de montar un videoclip del momento que lo operan hasta ayer que debutó otra vez después de ocho meses la operación. Toda la recuperación era un videoclip. Yo sé, qué cool está esto. Pero es un videoclip, es la estética del videoclip, es la velocidad de los planos, es todo un movimiento, y tiene todo el sentido que busquen a gente de la música para hacer esto. Sí, sí. Bueno, tiene varias cosas. Tiene mucho sentido en muchos aspectos. Más que todo que ahora mismo yo también siento eso. O sea, siento que los futbolistas no solamente llevan su estética así, sino que además se visten así. De repente aparecen de pronto, como obviamente con sus reglas de irnos a fiesta y tal, pero de pronto aparecen en un VIP con no sé cuántos cantantes. Y es un poco de eso. Creo que los que trabajamos con artistas, cuando ya llevamos tiempo trabajando con artistas, empezamos a entender cómo lidiar con una persona que para muchos es como, wow, tal, fanatismo y tal. Y después para uno tiene que ser un cliente más. Y que hay que buscar la manera de llevarlo, porque a ellos un poco también lo que quieren es tener seguridad con una persona que no les vaya a subir una foto. Claro, claro. Sería ante todo. Sí, sería ante todo. Entonces creo que partiendo de eso también buscan a los que trabajamos con la música, bueno, con artistas, por eso. Porque entendemos un poco el tema del fanatismo y el trabajo. Ok, pero ¿sí te gusta el fútbol o nos pasa de ti? ¿Cómo es el fútbol contigo? Mira, el fútbol pasa de mí por completo. O sea, te diría que no sé absolutamente nada de fútbol, pero cuando me quedé acá, o sea, cuando me quedé aquí encerrado en Barcelona, me mudé a vivir con un colega que es un enfermo del fútbol. O sea, un enfermo. Este hermano, claro, o sea, todo lo que sé es gracias a él. Y es que sé un montón de cosas, porque este hermano es una persona que se levanta y se acuesta a dormir de lunes a domingo, de domingo, viendo fútbol, sacando cuentas de las estadísticas, tal. Es un friki. Y con él aprendí muchísimo. Y bueno, un poco lo que sé es por él. Pero la verdad, yo soy como, pasa de mí. Ahora un poco estoy más al día por esto mismo, porque por este colega, pero... No, y por trabajo también. Por trabajo. Sí, esto... No le vas a pedir. Vinicio, ¿tú puedes meter un, cómo es que llaman ustedes esto? Un chute. Como un honrón ahí en la cosa esa. Sí, 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 sí. Total, total. No, y súper cool también, porque te lo juro que gracias a este colega, gracias a este pana, me ha tocado este tipo de cosas, ¿sabes? Como que de pronto, no solo con... Bueno, con Vinicio he trabajado, pero también he trabajado con otros futbolistas y justamente cuando me lanzan el brief, las agencias o el promotor, lo que sea, investigo, pero también hablo con este colega. Mira, bro, tengo que hacer esto con esta persona, tal. Y él ya me dice, mira, ¿le gusta esto? ¿Él come esto? ¿Él le gusta por esto? Sí, sí, este hermano básicamente... Claro, y es como, mira, puedes romper el hielo si le preguntas rápidamente de un videojuego. Le puedes preguntar por un artista, le puedes preguntar de tal cosa que eso rompe. Y es muy interesante porque el deporte cada vez más... O sea, si vemos, por ejemplo, la conversación que se está teniendo mucho en Barcelona sobre Cundé, que entonces dicen, no, a Cundé le gusta la moda y es como si fuera malo. No, y llega a tener un partido malo... Y lo que lo critican es porque se viste. Y lo atacas por ahí. Pierdes mucho tiempo vistiéndote. ¿Qué quieres que llegue desnudo? O, por ejemplo, hoy que sale la nueva portada de la revista GQ y la revista GQ y la portada es Luis Hamilton. Y lo que el tipo quiere hacer con la moda. Que me acuerdo que lo hablamos aquí y dejamos anotado algunos pronósticos que, mira, yo te voy a decir. Estamos conversando, ¿es alpernia o alpernia? Ahora tengo esa duda y acabo de tenerla. Bueno, yo siempre me he considerado alpernia, pero siempre... Ok, entonces... No tengo idea de cómo te presenté, men. No, yo tampoco. Lo acabo de pensar. Creo que dije alpernia. Alpernia. Alpernia, sí. Perdón, se lo dije mal. No, no, es que por acentuación. Sí. Pero dije, no sé, está con nosotros Daniel Alpernia. Vamos a escuchar algo de música. Todo regresa de lazo. Regresaremos nosotros también para retomar esta conversa en partidazos. Por la mega, donde sea. La mega. El trend en el que quieres estar. Donde sea. Natalia, ¿qué haces con ese camión? Bueno, mudarme. Uf, aquí traigo todo lo que necesitamos para la casa. Y mira, te traje esto que lo necesitas para el baño. Manzana y canela. Sí, y también traje este sofá lindísimo para la terraza porque el otro que tú tenías olía a cugín. Pero es que si aquí no hay terraza. No, bueno, pero entonces aquí hay mucho por hacer. La casa con Manuel Silva y Natalia Moretti. Por la mega, donde sea. Y sigue oliendo a cugín. Si algo es viral, es porque lo escuchaste en la mega. Donde sea. Escúchanos donde sea. Desde MundoUR.com Sigue disfrutando de todos los contenidos y la programación de la mega en tiempo real. Ingresa a MundoUR.com Ubica los audios en vivo. Haz clic en el enlace de la mega y listo. Conéctate a la mega desde MundoUR.com Todos nuestros mundos en un solo clic. La mega. En MundoUR. Y donde sea. La mega. El recap de contenido que necesitabas. Donde sea. Hablar de la mega es hablar de música. Por eso te dejamos puros temazos en nuestro Spotify para que los escuches en loop. Playlist personalizados. Los conteos musicales de fin de año. Las 13 más virales. El top 40 y más. Encuéntranos como la mega 107.13pm y descarga las listas musicales que preparamos para ti. La mega. En Spotify. Y donde sea. En la mega. Estamos fijos en tu feed y donde sea. La mega. Donde sea. Comienza el año con mucha música. In aleatorio. Déjate llevar por los ritmos que te sorprendan. Junto a Jaira Navas, Manuel González Cárdenas y Lorenzo Martínez. Deja que la melodía inesperada te llene energía y te acompañe en este nuevo comienzo. En aleatorio. De 9 a.m. a 1 p.m. Por la mega. Donde sea. La mega. Viralizando contenido 24-7. 4-7. Donde sea. Acabaron tus vacaciones. Pero no te preocupes. En la mega sabemos cómo animarte. Aquí lo que estamos es listos para empezar el año con toda la actitud. El pensum de Radio U se viene con todo para que no te agarres la flojera de enero. Con Alejandro León y María José Castejón vamos a agarrar los mejores datos universitarios. De 3 a 4 p.m. No te pierdas las agrupaciones universitarias, secciones especiales y visitas a los campus. En Radio U, por la mega. Donde sea. La mega. El trend en el que quieres estar. Donde sea. Rodrigo caminó con 7 meses. Oscar, Oscar toma café desde chiquito, mija. Rodri era el más rápido de su salón haciendo collares de pasta. No, no, no. Ya va, ya va, ya va. Oscar quedó de campeón de figuras de Foami en quinto grado. La verdad es que son unos partidazos. Déjate enamorar por todos los atributos de Rodrigo Lazarte y Oscar Martínez. Dos amigos y un programa de radio. Partidazos de 1 a 3 de la tarde. Por la mega. Donde sea. Si algo es viral, es porque lo escuchaste en la mega. Donde sea. Ciudadana, usted está manejando con exceso de felicidad. Bueno, oficial, ¿pero qué hago? Si estoy escuchando fuera de forma. Fuera de forma. Mira, aquí hay una ciudadana escuchando a Humberto Turinesi Lavero Gómez. ¿Qué hacemos? Fuera de forma. Uf, qué buen programa. ¿Cómo lo vas a parar por eso? Todo está legal. Déjalo que siga circulando. Bueno, siga adelante, ciudadana. Fuera de forma. Entretenimiento con todos los papeles en regla. De 4 de la tarde a 7 de la noche. Por la mega. Donde sea. La mega. El recap de contenido que necesitabas. Donde sea. Epa, llegué muy tarde. No vale, tranqui. Apenas se van a montar. Ay, no puede ser. Ah, pues, ¿qué te pasa? Me perdí la prueba de sonido. Aquí todos están pendientes de la prueba de sonido. Soundcheck FM con Cristina Mejera y Alejandro Sotel. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Por la mega. Donde sea. Partidazos suficientemente sexys. Una 37. Estamos de regreso en Partidazos por la mega. Daniel Alpernia con nosotros desde Barcelona. Artista multimedia. Un tipo que trabaja de la creatividad extra. Extraordinario. Creador audiovisual, además. Y todas sus piezas son increíbles a la hora de verlo. Y creo que eso lo ha ido posicionando en un lugar muy, muy interesante desde Barcelona, España. Conexado con nosotros. Hablábamos de piezas que ha hecho para Nike, para Vinicius, para Jerry D, Big Soto. Mezclamos ahí también a Mora, el Adiocarrión. Tantos nombres. Pero quiero dar un salto otra vez para atrás, Mr. Daniel. A tus inicios. Bueno, mencionabas que eres caraqueño. Y en alguna entrevista te escuchaba hablar de ese reconocimiento en tus inicios. Y creo que, bueno, hago bien en citar tus palabras. Decir que tú venías más de una zona tipo barrio, ¿no? Sí, sí. Y que veías como, bueno, hay un techo. Hay un techo y uno tiene como un límite y saltaste a otros lugares y eso pasó dentro de la universidad, ¿no? Sí, sí, sí. El mezclarte con otras personas, con otro entorno. Ahí empieza todo, ¿no? Cien por cien. Bueno, la verdad, sí. O sea, como que creo que nunca vi el techo. Sí que sí sentí. O sea, no tenía ningún... Cuando empecé la visión de llegar a donde estoy ahora, que ahora mismo tengo una supervisión de donde quiero llegar, que sigue siendo bastante lejos. Pero sí que te digo que tenía como una referencia cuando empecé y que estaba ahí en el barrio todo con ganas de seguir haciendo videos, de hacer cosas. Cuando entré a la universidad, subí un poco más la barra y dije, ok, quiero un poco más, quiero un poco más. Y después que salí a la universidad, como que siempre fui como en búsqueda de más y más y más y más y más. Entonces, como que lo que siempre siento que me ha motivado es eso, ese hambre de, ok, quiero hacer lo mejor, quiero hacer lo mejor, quiero hacer lo mejor, sin ver el techo ni siquiera. O sea, nunca sentí que me frustré, como que no puedo, no puedo, sino que siempre decía, bueno, voy a buscar la manera. La universidad para mí fue clave porque yo cuando estaba en la universidad me llamaron para hacer como las pasantías en una agencia donde al final me contrataron y en esa agencia ya estaban haciendo cosas guapísimas con Coca-Cola, Audi y tal, ahí en Caracas, en Bellocampo. Y con ellos aprendí muchísimo. De hecho, justamente la universidad la acredité porque yo, la carrera de cinco años, yo estudié en UNEARTE, en la Universidad de Bellas Artes y estuve nada más dos años y medio, tres años, porque en la agencia donde trabajaba hice un montón de cosas, aprendí muchísimo y usé ese trabajo para acreditar un montón de, para adelantarme. Claro, claro. Claro, se te estaba quedando chiquita y que es hermano. Claro, y es como, mira, aquí está la prueba de que lo que me vas a enseñar ya lo aprendí, vamos para adelante, cómo avanzamos. Pero creo que pones una conversación interesante y que tenemos poco, que es ese espacio de cómo la universidad te cambia el paradigma. Porque normalmente salir del colegio teniendo a gente muy parecida a ti a tu alrededor, al llegar a la universidad te encuentras justamente con el concepto de un universo y te das cuenta como tu realidad que tú creías era absoluta, no es absoluta, no se parece a la de nadie, de la gente que tienes a tu alrededor y todas y cada una de esas realidades son válidas. Y entonces empiezas a ver que el mundo no funciona como tú creíste, por una cantidad de tiempo que funcionaba. Sí, sí, total. De hecho, en la universidad, y me ha pasado un montón de veces, incluso ahora me pasa, cuando yo entré a la universidad yo no sabía nada, solamente sabía grabar y grabar con, o sea, grababa todo como muy precariamente, con una cámara ahí que me prestó una tía, tal. Bueno, como se podía, con las herramientas disponibles. Sí, 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 pero cuando entré a la universidad todo el mundo sabía de cine, todo el mundo sabía de cine, y yo no entendía nada. Y yo, wow, no entiendo, o sea, como de alguna forma siempre me ha pasado esto de que cuando voy poniéndome una meta, me doy cuenta de que me falta muchísima información y uso eso de inspiración como para, ok, voy a ver todas las películas que sean necesarias, conseguir, como que me motiva full. Y en la universidad me pasó eso, cuando entré a la universidad no sabía nada teórico, nada, todo el mundo estaba, yo estaba entrando y todas las, en el curso éramos como 30, y los 29, los demás 29, te lo juro que se habían visto todas las películas todo y yo no entendía nada. Y bueno, me puse como full ahí a ver películas, pero al mismo tiempo me puse full a seguir experimentando las cosas que venía haciendo. De hecho, aproveché la universidad como para hacer equipo y agarrar gente y decir, vente, vamos a hacer un equipo de 10 personas y vamos a hacer esto. Y la verdad, en la universidad conocí una chica que ya tenía mucho tiempo ahí estudiando, yo estaba entrando y ya tenía como 3 años, 4 años de, o sea, tenía, se graduó a los 5 años, pero tenía 3 años más, 4 años más, o sea, como 7 en total. Y a ella le faltaba como pasar dos materias para terminar de graduarse y no podía porque estaba ocupada, era una chica que estaba trabajando full en publicidad. Y yo me puse en grupo con ella y como yo no tenía problema, bueno, no pasa nada, yo lo hago, ya está. Ahí fue donde yo hice que ella pasara esa materia porque yo hice todo el proyecto y ya estaba trabajando. Y a mí me supo igual porque yo estaba como súper enfocado, como que me gustaba muchísimo. Y justamente un día ella me llamó para esto de esa pasión y decía, mira, necesitamos un asistente y tal, no te vamos a pagar, pero vente y lo pasamos por la universidad y tal. Y me llevo para esa pauta y olvídate, y me quedé con esa gente muchísimo tiempo. Y te lo juro que para mí la universidad fue ultra especial porque la conocí a ella y además porque también siempre tenía como esa motivación que no tenía en la calle, que no tenía en mi vida. Quería ver películas, buscar referencias, leer libros, tal. Como que se me daba fatal eso y en la universidad veía que todo el mundo lo estaba haciendo y quería como estar como a la altura. Pero paralelo con la práctica también, intentando hacer cosas ahí. Y eso lo he repetido en todo. O sea, después cuando llegué a Barcelona, lo mismo. Llegué, todo el mundo estaba en otra y también intenté como encargarme. Claro, te vuelve a cambiar el paradigma. Ya entiendo cómo funciona en Venezuela. Seguramente funciona así. Hola, Barcelona. ¡No! Y que todo es diferente y está en catalán. Eso lo estábamos hablando ahorita un poquito fuera del aire, ¿no? Que te preguntaba exactamente en qué parte geográfica, no tienes que responderlo al aire, de Barcelona estabas. Pero me cuentas que estás en un lugar muy... ¿Cómo estás diciendo tú? Está muy guapo. Está súper chévere porque además hay un sincretismo ahí loco de creatividad. Mejor explícalo tú. Sí, ahora acá donde me mudé, en Barcelona, como que antes vivía en un barrio muy... Un barrio, acá le dicen como a la zona, como una urbanización, una zona como súper residencial de locales, de gente local, más que todo gente muy mayor. Y tenía muchísimas ganas de mudarme al lugar donde estoy viendo ahora, que es como una zona más nueva. Yo le digo como el Silicon Valley porque un poco es lo que me inspira, como esta zona donde hay gente haciendo proyectos. Y la verdad es que lo están haciendo bien y todo el mundo está como enfocado. De hecho, hay una marca, no sé si esto ya llegó allá, que se llama New The Project. Soy fan, soy fan. Yo la sigo, estoy pendiente. No ha llegado. Es súper de nicho, pero yo soy súper fan de esa marca. Bueno, esa marca acá es como súper cool porque es española y la hicieron dos chicos de 18, 19 años. Y ellos están acá, o sea, cruzo la calle, están ahí la oficina de ellos, todo. Es como que una zona que yo tenía como muy en vista porque también siento... Listo, a lo que te dice Barcelona es un Demi que es el Pernia. ¿Dónde es que queda la tienda que necesito que me digas porque tengo que ir a buscar una cosa? Sí, no, no es la tienda. Es aquí el estudio creativo. Mejor todavía. Vamos a preguntar unas cosas. Sí, sí, total. Pero el punto de esto es como que también eso, como que cuando yo entré a la universidad, tenía un mood. Cuando entré en la agencia, empecé a conocer un montón de gente que nunca en su vida había empezado el barrio jamás, pero estaba en otra y esa energía un poco también la usé a favor, la usé de la manera positiva. Y en Barcelona un poco pienso lo mismo. O sea, yo me mudé para acá y la verdad que como que esa energía de gente creando, de gente súper enfocada en sus proyectos, en sus cosas, también se contamina, pero muchísimo. Y que son lugares con menos barreras y menos preocupaciones de la dinámica diaria que permiten como, o sea, y hay que decirlo, tú no estás pendiente de si vas a tener agua, si te va a llegar la luz y eso está ahí. Sí, sí. Entonces, y además son lugares donde no importa cómo te vestiste, no importa qué ropa te pusiste, no importa qué música escucha, está todo el mundo coexistiendo y eso permite que te des cuenta de realidades diferentes, por ende la inspiración fluye, llega, hay un festival, vas al Sonar, está el Primavera Sound, después hay un festival chiquitico en un sótano donde vas a poner música en rumano, un tipo con dos joyas. Y tú, ¿qué? Quiero ver esto. Y te vas moviendo de otra manera que para trabajos creativos estimula muchísimo y qué privilegio conversar contigo. Alper, estamos seguros que no va a ser la última conversa. Este programa es tu casa. Qué grande. No, yo estoy agradecidísimo también. Tenía como ganas ahí de dar un pedazo de conversación con Venezuela, que la verdad estoy como súper desconectado porque he estado como haciendo mismo viaje acá, pero siempre para mí un placer, la verdad. Bueno, viejo, y aquí estaremos con puertas abiertas siempre. Daniel Alpernia, te conseguimos en Instagram como arroba alpernia, así como suena. Y tienes una página web, alpernia.art, si no me equivoco. Sí, .com también las dos. O sea, es la misma, pero si entras por .com o .al, va a llegar alpernia. Bueno, ustedes busquen arroba alpernia en Instagram porque van a vacilar muchísimo con el trabajo de Daniel desde Barcelona, haciéndolo muy, muy bien. Y qué gusto conversar contigo de este proceso y de cómo se ve la vida de un creativo que está haciendo cosas a muy alto nivel en un país muy competitivo y donde se tome en serio muy, muy en serio la creación audiovisual en este momento. Rodrigo Lazarte, Oscar Martínez, despedimos la primera hora y ya regresamos en partidazos por la media. Donde sea.